En Arte Tatuadores de Centroamérica realizaron una convención en Nicaragua con el objetivo de quebrantar el estigma que aún existe sobre este arte. A la primera convención internacional de tatuadores 2017 acudieron profesionales del tatuaje de los siete países de la región con lo último en tendencias. Para el tatuador nicaragüense Alejandro Molina es importante que la discriminación contra los tatuajes termine. La importancia del evento es de que en Nicaragua conozcan un poquito más la cultura del tatuaje. Muchas personas te caracterizan porque si andas tatuado sos una mala persona o venís de pandilla. En un evento así lo que trata es de que aprecien el arte del tatuaje y no se dejen de llevar por simplemente lo que miran. Durante la reunión los artistas retrataron en la piel de varios asistentes dragones, rosas o estrellas con todas las medidas de seguridad e higiene. Además se realizaron dibujos en grafito, ventas de camisetas, tatuajes y modificaciones corporales. Asimismo hubo conciertos de bandas locales de rock.